Bienvenidos a Dungeon Souls. Vamos a... Vamos a hacer una run. A ver si llegamos un poco lejos. A ver si avanzamos. Porque no he podido pasar... Hice las primeras impresiones y no pude pasar del primer nivel. Vamos a ver. Hace falta la llave, ok. Bien. Vamos por acá. Ajá, tengo la llave. Y eso. Vamos a la llave. Vamos a usar la poción. Ok. Bien, tengo la llave. La otra llave. Bien. Bien. Vamos a... Aquí la poción. Uno. Ok. Unos por aquí. Este. Verga, este está duro. Fantasma. Poción. Hay que estar muy pendiente de la vida. Ok. Y aquí está el desastre. No, yo no quiero nada de ese señor. Ok. Agarro mi poción. Poción. Y este cofre... Ah, yo lo tengo. Ok, tenemos... Bien. Ok. Ok. Ajá, 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 ajá. Pues eso. Vamos bien. Vamos bien. Tenemos pociones. Venga, venga, venga. Tenemos pociones. Vamos a usarlas. Vamos a usarlas. Vamos a usar otra. Dice que... Ha arribado un enemigo, supongo, ¿no? ¿Dónde estará? Y qué tan complicado será. Carajo. No, qué va, qué va, qué va, qué, 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 qué. Uh. ¿Y qué fue eso? ¿Qué enemigo fue ese? Ok, R para reiniciar Vamos, a ver Está más complicado que Isaac Pero mucho más Vamos, muere Bien, y ese enemigo Oye, me gustaría que salieras de ahí, sinceramente Eh, sal de ahí Miércoles Su madre Ajá Bien Vamos, vamos Ahí Uy, pero estoy En las mínimas Si no tengo pociones Ok, aquí hay poción Pero imagínense en el lado de quien está la poción Uh Eh Vamos a cambiar de personaje A ver El arquero Vamos a probar el arquero, a ver Pero por lo visto Este juego es para Sudor y lágrimas Bien Necesito la llave Vámonos por aquí Ah Su madre Ya me comí eso Uh Vamos a hacer un restart Pero creo que este Como tiene la ventaja De ir lejos O sea, de disparar de lejos Creo que es como de papel Sí Sí Bueno, ni tan papel Pero por ahí va Para hecho es que acertar Ah Uh Ni me di cuenta de este Sí, este es de papel Prácticamente Vamos a ir al menú Me imagino que cuanto más avancemos Vamos a probar Vamos a probar Me imagino que cuanto más Cuanto personaje más Eh Avanzado sea Más Más complicado es de dominar Digo yo No sé ¿Y qué me mató? Ni lo sé Miércoles Y los demás están bloqueados O sea que digamos que el mejorcito Así para No Digamos que el mejorcito Así para jugar Es el bárbaro Y esto es la dificultad Ah Vamos a ponerla en easy A ver si A ver si el asunto Camina mejor Ok No Yo no quiero comprar nada Ven bichito Ok Vamos a buscar los círculos Estos son los que tenemos que activar Bien Bien Por aquí Ok Bien 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 Entonces hay que activar cinco ¿No? Creo Vamos por acá A ver Bien Bien Este, este rojo Ajá Ya me hizo papilla Vamos a Echarnos Ajá ¿Y yo puedo irme? No Creo que sí, ¿no? Excelente Pudimos saltar de nivel Milagro Bueno Tocará jugarlo en easy Mientras Mientras nos acostumbramos Ok Bien Bien, 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 bien Vamos a buscar el otro Bien Bien ¿Y cuántos son? Son tres, entonces Por lo que veo Estar aquí Sí Bien 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 Aquí como que son cuatro Bien Bien Ok Y ¿Puedo irme al otro nivel? Sí Miércoles Ok Bien, bien, bien Este es un monstruo Miércoles Y le hago es cosquillas Ok No, que va Y me ralentiza Wow Y es tan fácil Y le hago es cosquillas Al enemigo Bueno Está complicado Está interesante Bueno Lo dejamos hasta un próximo video No, no Bueno No, no No, no Tienes